Sakura hira hira, mai orite ochite, yureru omoi no take wo dakishimeta, kimi to haru ni nega... Un día Yuri ve a un compañero de clase siendo acosado por matones. Gracias a esta intervención su amigo puede escapar pero desafortunadamente Yuri se convierte en el nuevo objetivo de los matones en el proceso y mete su cabeza en un inodoro, pero en un lugar de agua el inodoro contiene un portal giratorio que lo absorbe en otro mundo, en gran parte parecido a la Europa medieval, allí le dicen que se convertirá en el próximo rey demonio debido a su cabello negro y ojos negros, razas que solo posee el linaje real del demonio. ¡Suscríbete al canal! 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 El estudiante de secundaria Yoshiharu Sagara se despierta y se encuentra en medio de una furiosa batalla del periodo Sengoku. Es salvado por el legendario Hideyoshi Toyotomi, pero a costa de la vida del ebre con su último aliento, el guerrero suplita que Yoshiharu se convierta en un señor feudal en su lugar. Ahora que el curso de la historia ha cambiado, Yoshiharu se compromete a evitar que la línea del tiempo se desvíe más. Sin embargo, después de rescatar a Nobuna Oda, hay quien descubre que en realidad es la legendaria contraparte femenina de Nobunaga Oda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Valkyria Crónica se desarrolla en un continente ficticio que recuerda la Europa de Dosa de los años 30. El continente llamado Europa se divide en dos poderes principales, el Imperio Imperial, una monarquía en el este y la alianza de la democracia llamada Federación en el oeste. En este mundo hay un recurso muy importante llamado Ragnite. Sus usos van desde alimentar armas de guerra hasta usar en tratamientos médicos. Dado que la Ragnite es un recurso tan importante, la Federación y el Imperio están constantemente en guerra entre sí por ello. ¡Suscríbete al canal! 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 y Ayasu Tokugawa ordena un alto en el fuego, los dos clanes se ven obligados a dejar las armas. Años después, Genosuke Koga, heredero del clan Koga, y Obora Iga, heredero del clan Iga, se han enamorado. A través del matrimonio, ambos herederos pretenden traer paso a los clanes, pero sus esperanzas se desvanecen cuando las llamas de la rivalidad entre sus clanes vuelven a encenderse y se ven arrastrados a otra guerra. Gracias por ver el video. Sayonara. Gracias por ver el video.